Esta canción que canto, dedicado está a mi tía mamá, Leucadia Nación Hermosilla, con cariño. Collar marca tierra añorada, buena pista lugar de recuerdo. Volver quisiera pronto a mi tierra, para gozar de tu hermosura. Maloma blanca, ade mensajera, lleve esta carta para mi amada. Dile que pronto estaré a su lado, para amarnos por toda la vida. Salud por tus éxitos, David Betancur Nación, señora Vieni Inga, Eduardo Inga. Maloma blanca, ade mensajera, lleve esta carta para mi amada. Dile que pronto estaré a su lado, para amarnos por toda la vida. Dile que pronto estaré a su lado, para amarnos por toda la vida. Esa es la pateadita, los hermanos César Augusto y Magdalena Mendoza Nación. Así, así, ingeniero, Lorgio Nación Moya, a gozar. Prrira... Prrr... 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 Gracias por ver el video.